Oigo un suspiro en la noche oscura y solo estoy Hoy no hay nadie más En un silencio yo solo pienso en ti y hay nadie más Jesús estoy enamorado de tu alta perfección Y difícil es ignorarte Si mis sueños tuyos son Te pertenezco Señor Tómame, abrázame Has captado mi atención Eres mi mayor bendición No te soltaré No me dejas Toma mi vida en tus manos Te pido con ojos cerrados Hoy un suspiro en la noche oscura y solo estoy Hoy no hay nadie más En un silencio yo solo pienso en ti y hay nadie más Jesús estoy enamorado de tu alta perfección Y difícil es ignorarte Si mis sueños tuyos son Te pertenezco Señor Tómame, abrázame Abrázame Has captado mi atención Eres mi mayor bendición No te soltaré No te soltaré No te soltaré No me dejarás Toma mi vida en tus manos Te pido con ojos cerrados Te pido con ojos cerrados Tómame, abrázame Abrahame Abrázame Abrahame 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 Bele, abrahame 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 Un suspiro en la noche oscura y solo también Gracias.